¡Suscríbete al canal! Tú me envolviste hasta lograr que mi corazón se encadenara a tu manera Todo para que si ahora me dices que te vas Si tú te vas, recuerda que tu sombra seré A donde vayas yo seguiré Como fiera en cero tu pie Te seguiré Y la flecha que clavaste en mi ser Yo también te la clavaré En este juego no se vale perder Dime nada más a dónde voy si tú te marchas Si los dos odiamos la terrible soledad Si es porque peleamos al ratito lo olvidamos Y es que hablando en serio Si te vas, me dolerá Si tú te vas Recuerda que tu sombra seré A donde vayas yo seguiré Como fiera en cero tu pie Te seguiré Te seguiré Y la flecha que clavaste en mi ser Yo también te la clavaré En este juego En este juego no se vale perder En este juego no se vale perder Si tú te vas Recuerda que tu sombra seré A donde vayas yo seguiré Como fiera en cero tu pie Te seguiré Te seguiré Y la flecha que clavaste en mi ser Yo también te la clavaré En este juego no se vale perder